¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Bueno, yo tengo mi pelota, tengo mis pesitas, no sé qué nos vaya a poner Gaby. Bienvenidos a todos a Miércoles de Fit con Gaby Gómez Tagle desde la ciudad de Querétaro y yo estoy en Los Ángeles, California. Voy a ver si ya se conectó. Todavía no. Hoy vamos a hacer una rutina de pompi, chicas y chicos, porque también los chicos necesitan pompas. Perdón que se los mencioné, pero la verdad que sí. Una buena pompa es muy importante, porque aparte de que se ve muy lindo, pero te da el soporte. Entonces, acá está Gaby. ¡Hola, mi Gaby! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, buenos días. ¡Buenos días! Es que ¿sabes por qué empezamos un poquito tarde? Porque me tuve que hacer café. Ah, muy bien. Para tener energía. Sí, amiga. Oye, ya saben lo importante que es trabajar pompas, no nada más estéticamente. Ajá. Sino para tener una espalda fuerte. Ok. Los flexores de cadera fuertes. O sea, ayudan para muchísimas cosas. Claro. Entonces, no lo vean como estético nada más. Ok. Y también hombres trabajen pompas, no nada más las mujeres. No, es súper lindo. Bueno, la verdad que, chicos, un hombre desnalgado no está tan padre. No, yo no. Cuando tu novia te dice, ay, bueno, este, sí, mi amor, no importa. Ay, pero es que no tengo pompis. Bueno, échale ganitas. Ponte a hacer las sentadillas. Ya sé, hagamos la rutina junta, junto. Sí, no, yo estoy lista. Perfecto. Tengo pesas, tengo todo. Bueno, pues vamos a trabajar primero, primero sin, o sea, la primera ronda sin equipo, luego la mancuerna y al final la pelotita. La pelotita la vamos a usar, ya sea, ya vi que tienes ahí atrás tu cama. Si no tienes cama o un sillón cerca, este, con la pared. O sea, necesitas nada más como poner tus pies aquí sobre, o sobre algo, o en la pared, ¿ok? Ok. Para que la pelotita en medio. Ok. ¿Vale? Perfecto. Entonces estamos listos, ¿no? Listas para que me mates, Dios. Oye, pero cada vez veo más efectos, veo todo, mi abdomen, vean, o sea, de verdad, cuando uno está disciplinada. Ya sé, pero ya tengo las rutinas y digo, ayer me hice la de brazo y estoy adoloridísima, pero mira, o sea, luego, luego empiezas a ver, pero bueno, también mucho es la nutrición, entonces. Sí, sí, la, o sea, la alimentación es casi el 80%. Literal, o sea, no, aunque te mates en el gym, pero si tú no, o sea, haces tu chamba, vaya. Sí, exactamente. Y intercallen también las rutinas, no hagan pompa a diario, dejen descansar el músculo y trabajen un día pompa, otro día abdomen, no vayan a trabajar el mismo músculo todos los días. Ok, perfecto. ¿Va? ¡Yay! Pues ya tienen aquí su tapetito. Ya. Vamos a empezar, hincada, la primera, vas a estar hincada en el tapetito, ¿ok? Y vas a empezar con pierna derecha. Ok. Aquí, arriba, pero sin levantarte totalmente. Aquí te vas a quedar, ¿sabes? Ok, va a ser derecha, derecha, y me vas siguiendo. Yo te la voy marcando. Ok. ¿Sabes? Perfecto, la voy a subir. Ajá. Bien. Te vas a hincar y empiezas arriba. Uno. Uy, joder, qué más. Y levantar la cadera. Así. Eso. Órale, pero está difícil este. Cuatro. Detrás, pero bueno, tú sigue. ¡Ay! Tres. ¡Ah! Dos. Uno. Te vas a quedar aquí. Cada pierna derecha abajo. Y vas. Ahí. Arriba. Arriba. Bajo. Arriba. Ok. Bajo. Extiende atrás. Y baja. Atrás. La pierna se sube y la contraria la extiende. Arriba. Atrás. Arriba. Dios. Eso. Pero no es súper tanto. No estires la pierna delante. ¡Ay! ¡Pare tu maíz! O sea, está cañón este. Y te vas a quedar aquí con las manos en el piso. Y subes. Bajas. Estiras. Flexionas. Estiras. Flexionas. Estiras tu pierna first. Y lleva la rodilla a la otra rodilla. No estires totalmente tus piernas. Aquí. Estiras. Flex. Estiras. Flex. Eso. ¡Siéntelo en el glúteo! ¡Ah! Quédate arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ah! Te incan. Y ahora sí. Esta sigue en el piso. Arriba. Bajo. Subo. ¿Cómo es? ¿Estás? Estás en cuatro puntos. Estirada. Estirada. Y bajas. Estirada. Y bajas. Eso. Eso. Sigue arriba y abajo. Arriba y abajo. Tres. Dos. Uno. Y vas a un lado. Abajo. A un lado. Abajo. A un lado. Y abajo. Eso. Ahora toca el piso con la puntita del pie. Toco. Y toca la punta del pie del otro lado. Toco. Y toca. Crúzala que cruza el otro lado. Crúzala. Pues sí, cruza. Aquí. Medio círculo. Acá. Medio círculo. Y acá. Ahí está. Me matas. Crúzalo. Me matas. ¡Cruza! Ahorita no tenemos peso. Entonces me levantan las pompas. No sé qué. Dos. Quédate aquí. Y vas a flexionar y estirar. Flexionar y estirar. Vaya. Aquí estamos en cuatro puntos. No manches. Estira. Flexiona. Estira. Flexiona. Estira. Flexiona. A tiempo. Cuatro. Dos. Uno. Cuatro más. Dos. Tres. Cuatro. Y está. Pocárate. Ocho. Siete. Quiero ver la plaza. Estudie. Cuatro. Tres. Dos. Y bajo. Ay, no manches. Vas al otro lado. Empieza. Pierna izquierda. Estás aquí arriba. Y vas al otro lado. Espérate. Yo hice este lado. Entonces me toca este. Ok. Ah, ok. Haz la otra pierna. Es que a veces se... Jesucristo superestrella. Me matas. Ok. Y vas. Uno. Dos. Con la otra pierna, eh. Vas. Subo. Subo. Bajo. Vas. Activa el abdomen. También tienes que estar trabajando el abdomen. Actívalo. Dos. Fíjate. Cuatro más. Cuatro. Tres. Si puedes hacerlo un poco más rápido, lo haces más rápido. Estoy como viejita, pero si puedo subir, ¿verdad? Qué bárbara. Uh. Uno. Y vas a quedarte. Pierna. Arriba. Bajo. Arriba. Eso. Arriba. Si me tiras la pierna, que pones para luego levantar. Eso. Arriba. Bajo. Subo. Tres. Dos. Uno. Quédate arriba. Bajo. Estira. Bajo. Estiro. Bajo. Estiro. Tienes que estar ahí abajo. Abajo. Vamos. Bajo. Estiro. Bajo. Estiro. Quédate. Y uno. Dos. Tres. Chiquito. Chiquito. ¡Vamos! 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 ¡Dos! Otra. Tres. Dos. Uno. Quédate chiquito. Vas a ir a un lado y al otro. Uno. ¡Ay, joder! Tomás. Este es el complicado. Este es el complicado. ¡Uh! Ahorita solamente lado y atrás. Lado y atrás. ¿Cómo se llama? ¡Qué barbaridad! Tres. Dos. Ahora sí me dio un círculo con punta. Uno. Y cruzo. Dos. Quieres tocar con la punta del pie. Totalmente al lado. Atrás cruza. Al frente. Cruzo. Al frente. ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos tres! ¡Todo por una bomba! ¡Liste! Déjala hasta el país. Flex. Estira. Flex. Estira. Flex. Estira. Cuatro. Cinco. Activa el abdomen. Seis. Eso. A tiempo. Un. Cinco. ¡Uf! Seis. ¡Ajá! Siete. Ocho. Te quedas ahí. ¡Ay no! Quiero ver la plaza en sus pies. ¡Qué barbaridad! ¡Me mata! Siete. Ocho. Estiras. Estiras. Agarras mancuerna. Ahí viene con peso, ¿eh? No hay momento de así como... Un break. No. ¡Oh! ¡Bien! Quiero que también te concentres en activar tu abdomen, ¿ok? Y que trabajes, compa, que aprietes y bajes. Aprietas arriba y bajas, ¿ok? Subo. Bajo. ¿Ok? Ok. Empezamos. Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tú decides el peso que le queda el barco a la mancuerna. Ok. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Bajo. Bajo. Quédate arriba. Dos. Tres. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Bájalo. Son solo cuatro. Uno. Dos. Tres. Último. En tres. Uno. Dos. Tres. Quédate arriba chiquito. Ocho. Siete. Seis. Cinco. ¡Eso! Mantén la espalda derechita y de ahí. Cruzo. Arriba. Cruzo. Arriba. Cruzo. Arriba. Crúzalo. Eso. Tu talón va al peso. Y va. Va a salir antebrazo. Completo. Arriba. Completo. Arriba. Vamos. Cuatro. Va. Cinco. Igualito, pero con los antebrazos en el piso. Quédate arriba. Ocho. Siete. ¡Ah! Dos. Dos. Uno. Ocho. Chiquitos. Dos. Tres. Dos. Levanta los brazos. Uno. Atrás. Dos. Atrás. ¿Qué pasa? La rodilla al codo. Al codo. Rodilla al codo. Y la rodilla regresa. Eso. Ay, no. Quédate. Dos. Tres. Seis. Qué barbaridad. Cuatro. Tres. Dos. Y... Ah, cañones de lado. ¿Cómo vamos a ser? Ay. Guau. 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 Bien. Ya estoy sudando, eh. Yo también. Ok. Vamos. Espera. Uh. Está cañón esto. Acuérdate. Concéntrate. En apretar el glúteo. Concéntrate que vas a tener unas pompas hermosas. Vamos. Uno. En unas nageshi. Espérame. Prepárense. Ok. Ahí voy. Jailo. Jailo, aquí vamos. Bajo. Que va unir de Kika. Kika Rasha. Bajo. Aquí las hacemos. ¡Vamos, eh! ¡Ah! ¡Uh! Y vas en tres. Dos. Uno. Bajo. Tres. Dos. Uno. Eso. Tres cursos. Y bajo. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! Bajo. Activa el abdomen, eh. Que no se les olvide activar el abdomen. Tres. No, que mis pocos están en huevo. Tres. Un mal. Quédate arriba. Ocho. Siete. Seis. Tres. Dos. Crúzalo. Uno. Arriba. Dos. Y arriba. Yo sé que duele. Ay, a mí se me cae la pesa. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Crúzalo. Arriba. Cinto. Arriba. ¡Oh! ¡Puta! ¡Eso! ¡Ah! Tres. ¡Dos! Uno. Y vas atrás al codo. Atrás al codo. Atrás al codo. ¡Eso! Sube y al codo. Sube y al codo. ¡Vamos ya casi! Ok. ¡Tres! ¡Uh! ¡Dos! ¡Vamos por esas copas de Jeylo! Quédate en ocho. Jeylo, prepárate. ¡Tres! Mi motivación. Cinco. ¡Tres! ¡Dos! Y estira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¿Vas a buscar una pared? O un sillón o tu cama. Ok. Quiero que agarres la pelotita. Me voy a acomodar. Ok. Tus pies sobre la pared. O, o sea, empujando la pared o en la cama o en el sillón. Ok. Ya. ¿Ahí me veo bien? Sí. Bien. Aquí. Quiero que aprietes todo el tiempo la pelota y que subas y aflojes pompas. Sube y aflojo. Van a hacer varios cambios, pero me vas siguiendo porque te vas a quedar aquí y vas a bajar, subir, apretar. Van a hacer varios cambios. Quiero que quede. Ok. Ok. Bueno, pero me vas diciendo y yo lo voy a hacer. Sí. Lo voy a ir. Dale. Yo te voy diciendo. Ponte en la cama. Cuando subas la cadera, quiero que aprietes las pompas. Llenas la cadera como si fueras una tarlita completa, ¿ok? Ok. Y mirada al techo. ¿Lista? Bajo. Subo. Bajo. Sube. Bajo. Subo. Aprieta cuando subes. Baja. Sube. Baja. Cuando estés abajo, que tus piernas estén a 90 grados, ¿ok? Subo. Bajo. Subo. Bajo. Quédate arriba. Ocho. Siete. Chiquitos arriba. Púlpalo. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos, Pérez. Dos. Y bajas. Bajo. Subo. Aprietas. Pelota. Baja. Subo. Aprietas. Suelta. Baja. Sube. Aprieta. Suelta. Bajo. Sube. Aprieta. Y suelta. Y bajas otra vez. Sigue. Vamos. Esto me sientes acá cañón en ese músculo, ¿sabes? Sigue. Bajo. Subo. Aprieto. Último. Y te vas a quedar arriba apretando. Uno. Dos. Tres. Aprieta con fuerza. ¡Uy! Imagina esta pelota. Lo siento acá. Imagínate que esa pelota es... ¡Uy! Abraza la pelota. Todo. ¡Ahora el tiempo! ¡Rápido! Aprieta pelotita. ¡Aprieta! ¡Uy! Aprieta pelotita. ¡A toda velocidad! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Tres. Siete. Baja. Estiras una pierna. No manches. Estiras. Estiras una pierna, ¿te? Ajá. Y vas a levantarla. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Arriba. Cinco. Seis. ¡Aprieta! Quédate arriba. Aprieta. 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 Cinco. Seis. Siete. Seis. Ocho. ¡Aguro! ¡Qué más! Quédate la pierna. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Eso. Arriba. No manches. Arriba. Ya, ya no se queda nada. ¡Ah! ¡Me tiemblan las pompas! ¡Ah! ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! 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 ¿Terminamos? ¡Ah! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué? No, pues ya. ¡Oh, Jesucristo! Acuérdense que tenemos que estirar. Sí. Y después de trabajar... Ok, enseña. El músculo que trabajaste. Cruza la pierna y estira lo más que puedas. Ay, sube. Yo también. Mucho. Cambio. Cambia la pierna y estira. Trata de empujarte en el piso. Aquí. Empújate. Y siento todo este jalón acá. Sí. Ahí tienes que sentirlo. Bien. Acuéstate tantito. Cruza la pierna. Y con la... Y de la otra pierna te jala. Eso. ¡Ah! La otra pierna estírala. Y jálala hacia ti. Que sientas cómo se estira. Cambio. Cruza. Y jala. Lo más que puedas. ¡Ah! Y... Estira. ¡Ristofer! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen comienzo de un miércoles! ¡Thank you for watching, you guys! Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Thank you so much for watching. ¡Oh, no! ¡Oh, no!